Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Han llegado los campeones del mundo de patinaje de carreras, territorio italiano, entre juveniles y mayores ya. Tenemos a Santiago Vázquez, que llegó con dos oros y una plata. Santiago nos alegra saludarlo, felicitaciones y hablemos un poco de la experiencia y de la cosecha de medallería. Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, pues fue una nueva experiencia, mucha responsabilidad por ser el primer mundial. Pues pudimos obtener dos oros y una plata, pues un sueño cumplido de poder representar al país, a una familia, a una liga. Y pues gracias a Dios se logró el objetivo que teníamos propuesto. Una disciplina que le ha dado muchas satisfacciones al país y ustedes son el relevo generacional con nuevo título. Además, hace rato son campeones del mundo los colombianos en patinaje de carrera. Sí señor, creo que ya tienen 20 títulos mundiales, creo que es el 13 o el 14 consecutivo. Eso es importante. Usted cuando estaba más pequeño, ¿cuánto es que monta patino? Patino es de los dos años, tengo 16 años. Ya le iba a preguntar que cuando estaba más pequeño, pero si patina es de los dos, ¿a quién veía precisamente como ídolo en esto del patinaje en Colombia? Pues en su momento a Paola, a Andrés Muñoz, a Andrés Felipe, a Helen también en su momento, a Cobo, a Arón. Pues que ahora entrenamos juntos, convivimos, somos amigos. Bueno, Muñoz tiene creo que el récord de más campeonatos, de más medallería en toda la historia del patinaje colombiano. Bueno, hablemos de las carreras, el 3.000 metros de relevo fue el primer oro, ¿no? Sí señor, pues fue una carrera muy dura por las distancias que era, muy exigente, mucha estrategia, pero pues gracias a Dios, entre los compañeros y yo pudimos resolver bien la competencia. ¿Vuelta al circuito fue el otro oro? Sí señor, también una prueba muy dura, pues mucha fatiga por el pasar de las rondas, en la final no empezó como quisimos, pero pudimos resolver mi compañero y yo. ¿Y en los 200 platas para llegar con 3 medallas en lo personal? Sí señor, pues fue una carrera también muy dura por los contrincantes que había y pues un pequeño error pues nos dejó, pues nos quitó el oro. Bueno, ¿con quién es el que más conversa de los experimentados? Con Steven Villegas, yo creería que es el con el que más me comunico así. ¿Qué le aconseja a él? Pues me da tips, pues la responsabilidad obviamente, que la forma de coger la pista, la forma de entrenar y otros tipsitas que no se pueden decir. ¿Cuántos años ya Santiago tiene? 16 años. 16 años, entonces faltan muchos horas todavía por seguir. Luego vamos a seguir la huella, ya de hecho ya tiene su primer mundial, sus primeras medallas y eso es muy importante. Que siga por esa senda Santiago y ahí vamos a estar conversando más adelante. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a usted también. Muy bien, ahí están las noticias positivas del patinaje de carreras en Logros para Contar. Gracias por ver el video.